Este árbol que tengo aquí a mi lado es un limonero dulce. En muchos sitios lo he encontrado referenciado como citrus limetioides y en otros como citrus pursa. La verdad es que he encontrado muy poca información sobre él y me ha costado mucho encontrar el árbol. En algunos sitios lo conocen o lo llaman como limón dulce de Persia o de Palestina, limón dulce de la India o de Roma. Yo no tengo muy claro su origen aunque algunos botánicos lo sitúan en Assam, una región de la India y se cree que es un híbrido entre una lima y un limón o entre una naranja y una lima. Por fuera parece un limón pero su contenido en ácido cítrico es tan bajo que está por debajo del 0,1 por ciento así que su sabor es dulce y por eso cuando lo cosechas directamente del árbol lo puedes comer sin necesidad de cocinarlo ni prepararlo de un bocado pero cuidado porque puede tener alguna pepita en su interior. Es el plaf tío. Tenía que suceder que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol vivo abonado a estos campos con el canto del gallo me levanto. Y ahora mientras lo planto en mi jardín te cuento un poco de historia. Esta variedad se conoce también como limón cascarugo. Es un limón de piel algo más gruesa de lo habitual y parece que en España fue introducido por los musulmanes allá por el siglo X. Si lo comparamos con otros cítricos, su desarrollo es menos redondo de forma que el de un limonero y las ramas son más alargadas que las de un naranjo. Es un árbol vigoroso que crece de forma esférica pero irregular y que puede llegar a alcanzar una media de unos 6 metros de altura y 3 metros de ancho. Es un árbol grande. En condiciones óptimas de cultivo es muy productivo, es decir, que si haces las cosas bien se cargará de fruta. Cosechar, recoger, hasta ver crecer mis verdes campos. Y cantar y comer son laderas de naranjo. Cosechar, recoger, hasta ver crecer mis verdes campos. Y cantar y comer son laderas de naranjo. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo para que abras el apetito. Esta variedad es tolerante a la sequía pero muy sensible a las heladas. Y aunque se desarrolla bien en suelos neutros o ligeramente ácidos, siempre es ideal que el suelo sea rico en materia orgánica. Por eso es importante realizar un buen abonado de fondo al plantarlo. Y también un aporte extra al inicio de cada primavera. La mejor ubicación para plantar este árbol es a pleno sol. Y aunque es algo tolerante a la salinidad, no es recomendable plantarlo en primera línea muy cerca del mar. Aunque se trata de un árbol de hoja perenne, es decir, que tiene hoja todo el año, como es un frutal de clima templado, en zonas con inviernos muy fríos, se puede llegar a comportar como un árbol de hoja semi caduca. Es decir, en el momento de más frío perderá parte de la vegetación. El riego de este limonero debe ser generoso durante su desarrollo en la primavera. También en los días de mucho calor durante el verano. Y especialmente cuando comienza el cuajado del fruto. Pero recuerda que nunca debes encharcar la tierra. El resto del año te recomiendo hacer un aporte de agua moderado, más bien tirando a escaso. A pesar de lo productivo que puede llegar a ser este árbol y del sabor dulce de su fruto, me ha costado mucho encontrar una variedad. No he encontrado ninguna plantación comercial que se dedique a vender limón dulce. Y parece que su cultivo queda reservado a cuatro agricultores curiosos o achiflados como yo. Uno de los motivos puede ser que esta variedad de limonero o lima dulce es más sensible a plagas y enfermedades que otros cítricos. Pero digo yo, ¿y si su sabor es bueno, tú no intentarías cultivarlo? Si te soy sincero, yo pienso que para garantizar una buena cosecha de limones, sean de la variedad que sean, un buen tratamiento preventivo a base de azufre puede ser milagroso. Además, es natural y ecológico. Cuando buscaba información sobre esta variedad de limón, me encontré con que era un sabor tan dulce y característico que no se podía utilizar en la cocina tradicional porque el sabor endulzaba demasiado los platos. Yo que soy goloso, me muero por probarlo. Y no veo la hora de que empiecen a cuajar los primeros limones. Déjame un comentario aquí abajo si te ha gustado este vídeo, si conocías la variedad o si, como yo, la cultivas o te atreverías a cultivarla en tu huerto. Es el Plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta. Que yo salgo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Que delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mi que me gusta el fútbol vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto, laderas del naranjo. Pudo suceder que no seas todo artificio. No se hagas con dinero si con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano adcaricio. Me dejó la piel tirar la serie a un desperdicio, bro. Yo no... Y ya, lo que más oscuros. Ho, lo que más oscuros. O que más oscuros.